Seguro entraste a este video porque quieres liberar tu celular y no sabes como hacerlo, no te preocupes, te enseñare en este video paso a paso como lo hagas exactamente en tan solo unos minutos. Así que te invito a suscribirte a este canal si eres nuevo, porque subo bastante contenido interesante como esto. Soy Tony Flores, especialista en tecnología y reparación de celulares, y pues bueno, sin mas preámbulo, darle a like, comentaros y iniciamos. ¡Suscríbete al canal! Así exactamente y te da tu email. Lo copiamos, copias el de la primera barrita si tienes así demasiados emails como él, en este caso como yo. Y ahora lo que vamos a hacer en este caso, este es una liberación para un dispositivo de Telcel, de la compañía Telcel. Y lo que vamos a hacer es entrar directamente en el apartado de configuración. configuración primeramente, vamos a entrar a configuración del dispositivo y en configuración del dispositivo lo que vamos a hacer es darle en tarjeta SIM y redes móviles. Aquí mismo lo que vamos a hacer es seleccionar la que tenemos ya ingresada, que es la Telcel. Y ahora lo que vamos a hacer aquí en tipo de nombres de punto de acceso, vamos a crear lo que es un APN. El APN nos va a servir para cuando la liberación se haga, nos agarre lo que es la señal para las llamadas y demás. Así que en este caso como ven ya lo tengo creado, pero lo vamos a crear desde cero para que ustedes vean como es el proceso. Simplemente le pueden poner cualquier nombre, en este caso le voy a poner igual Tony Flores y le voy a dar en aceptar. Una vez hecho eso simplemente lo que vamos a hacer es irnos en el apartado de APN de nuestro celular. Y en este caso le voy a poner internet, internet.itelcel, así tal como lo estoy digitalizando en este momento, .com. Ok, listo. Bueno, ahora simplemente lo que vamos a hacer es darle en más y una vez dado en más le vamos a dar en guardar. Listo, seleccionamos el que tenemos, en este caso el de Tony Flores. Tú lo tendrás en otro apartado así y seleccionas el de Tony Flores, cualquier nombre que le hayas puesto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar ahora sí a Coogle y en la página que les dejaré abajo en la descripción. Es esta misma página y digitalizamos nuestro dispositivo, el email en este caso. Le damos no soy un robot y simplemente le damos en consultar, salimos. Y ahora lo que vamos a hacer es configuración y en configuración lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice punto móvil, punto de acceso. Lo activamos aquí mismo que son los datos, lo activamos. Y paso importante, paso muy importante. Ahora van a hacer un reinicio y después del reinicio van a volver a entrar a configuración y tarjeta SIM. Pero otra vez nuevamente seleccionan en este caso el que tengan la compañía Telcel. En este caso le dan el tipo de red preferida y es importante que seleccionen la más alta. Esto con la finalidad de que se haya hecho correctamente la liberación. Y así de sencillo, así de fácil es este proceso. Comenta en los comentarios si te sirvió, si no, para subir próximos videos referido a este tema. Y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte porque es muy importante. Si eres nuevo y darle like y comentar. Y si nos vemos en un próximo video. Recuerda, ser positivo, te hace sexy. Chau, chau. Chau, chau.